Jóvenes sinaloenses sufren un doble golpe por parte de las autoridades morenistas de su estado, encabezada por Rubén Rocha Moya. Los han dejado sin infraestructura y con un nulo de apoyo al deporte. Nuestra prepa casi no tiene apoyo, la verdad. Nos ha costado mucho que los maestros sigan ahí o que los alumnos sigan ahí porque estamos escasos de maestros. El área de computación informática, pues no hay casi computadoras, el gobierno nos está apoyando. Ellos, como miles de estudiantes en el país, tienen que protestar ante las autoridades para poder obtener algo que por derecho les corresponde. Nosotros, mis compañeros y yo estuvimos yendo varias veces a exigir y a pedir que nos apoyaran para venir a representar Sinaloa, pero pues sí se nos complicó demasiado y pues ahí estuvimos pendientes, pero no nos apoyaron. Las pocas migajas que les han dado volvieron un sufrimiento el viaje del selectivo juvenil sinaloense de fútbol en su camino a la espartaqueada deportiva 2023. Nos dieron migajas cuando nosotros veníamos con ganas de llevarnos lo que es el trofeo y porque veníamos representando a Sinaloa lo que es nuestra gente y pues ni así nos apoyaron. Y ni modo, o sea, nosotros le intentamos poner ganas a uno así y dimos todo lo que teníamos. Unas printers. No le servía el clutch y tenía muchas fallas en el motor y hicimos 30 horas aproximadamente de camino cuando eran 22 horas. Se descompuso a medio camino, veníamos lento, sí veníamos muy apretados, incómodos y pues sí veníamos con el miedo de quedarnos en el medio de la nada, en el medio de la carretera. Sus profesores y entrenadores también padecen la indiferencia gubernamental. Pues la preparatoria Rafael Ramírez, lo que ahorita está pasando es que no le están pagando a los profesores. Se nos está complicando varias materias por el hecho de que no hay tanto apoyo a los maestros y los maestros no pueden asistir pues porque tienen otro trabajo, porque no tienen ingresos. Me da lástima que los maestros aún así sigan dando clases y no les pagan ni nada. El profe de fútbol que nos está apoyando con el deporte, a él no tiene cinco meses que no le pagan y pues él nos está apoyando. Para Canal 6, Cristian Posadas.